Epsworld. Es una webserie independiente creada por Edgoul, pero actualmente continuada por sus amigos luego de su lamentable fallecimiento. La serie trata sobre un chico llamado Ed, que junto a sus amigos viven alocadas aventuras de distinto tipo. Y hoy, como lo prometí, he decidido hacer un iceberg sobre esta webserie, y lo haré de la misma forma que el iceberg de Slendytubies, o sea, que juntaré los distintos datos de diversos icebergs que me encuentro por ahí, para formar un iceberg más completo, por lo que en la descripción voy a dejar los canales de las personas que me fueron de gran ayuda para realizar este video. Sin nada más que decir, comenzamos. Epsworld Classic, Legacy y Beyond, son las tres eras en las que la serie se divide. Comenzando con Epsworld Classic, la era en donde las animaciones y cómics fueron creadas por Edgoul antes de su fallecimiento. Esta era comienza con el especial navideño de 2004, hasta Hammer and Fail Parte 2. Luego de eso, seguiría Epsworld Legacy, el cual fue una recaudación de fondos, hecha por Thomas Tomska Richway para continuar la serie como último deseo de Edgoul antes de fallecer. Thomas se volvería el productor y director, desde 2012 hasta 2016, en donde se nos entregarían 5 episodios, 7 cortos, y un final de la serie. Comenzando desde Space Face Parte 2, hasta The End Parte 2. Luego de Uniatus, estaríamos con Epsworld Beyond, la tercera y actual era, la cual es ahora dirigida por Matt Hargraves, en donde se nos volvieron a traer animaciones, comenzando desde Fanservice Parte 2 en 2020, y teniendo hasta la actualidad Slipper y Slow. Tom y Bear, es un oso de peluche que le pertenece a Tom, teniendo una apariencia similar a él. Este peluche fue creado como un easter egg para aparecer a lo largo de la serie, apareciendo por primera vez en el episodio Ruinet. Y también hay un canal llamado Así que sube cosas relacionadas a Epsworld. Es un cómic no oficial de Epsworld, escrito por Mackenzie Mathius, Hakulin Christiansen, Alyssa Grison y Brittany Clark. Este cómic trata sobre un futuro en el que Thor, ahora llamado el líder rojo, ha dominado el mundo de Epsworld, y este último va a tener que detenerlo para salvar tanto su mundo, como a sus amigos. ASDF Movie es una webserie de pequeños cortos animados de distinto tipo de humor creada por Tomska. Además de eso, esta serie posee unas cuantas canciones, siendo de las más conocidas, Damu Fimson. También existen una serie de cómics llamada, ASDF Comics, un libro llamado, The Aris D, y un juego de cartas llamado, Muffin Time. Esto se refiere a la vez en el que la cuenta oficial de Epsworld posteó en 2019 unos dibujos de los personajes principales vestidos para Halloween, y en el, Tom estaba vestido de el guasón, por lo que los fans en forma de meme hicieron la frase de, Tom vive en una sociedad, por el famoso meme del guasón. Son simplemente algunos capítulos clásicos de Epsworld que fueron remasterizados para que se vean mejor que su versión original. En este hablamos del mayor reconocimiento que tuvo Epsworld, gracias a los diversos mods que le hicieron a esta serie, en el videojuego de Friday Night Funkin, creado por Ninja Muffin, siendo el mod más popular, el de Versus Thor, creado por Bebe Pansy. Tori, es la versión femenina de Thor que únicamente ha aparecido como cameo, en Fondear como una zombie, y en Mirror Mirror en un cuadro junto a Matilda. Fue una campaña realizada en octubre de 2021, en donde se vendió mercancía únicamente de Thor durante todo el mes de octubre, y se realizó un cómic protagonizado por Thor, que hacía referencia a uno de los diálogos del capítulo Santa Claus. Participó en un juego de pintura usando armas reales. Esta campaña se realizó para apoyar a obras de caridad, como lo pueden ser, Joan Likes vs. Cáncer, o Medicinema. Si les gustaría apoyar donando a estas dos campañas, les dejaré el link de ambas en la descripción. En el capítulo de Powered podemos ver que Tom se pudo transformar en un monstruo por algún motivo que desconocemos, y regresa a la normalidad al final del capítulo. Pero sin embargo, tiempo después cuando salió The End Parte 2, en el laboratorio de Thor se puede ver unos planos que tienen al mismo monstruo en el que Tom se transformó, por lo que varios teorizaron de que de algún modo, Thor le dio a Tom la capacidad de transformarse en monstruo sin que él supiera de esto. Este es el primer capítulo de Earth's World, teniendo la particularidad de que en este capítulo los personajes son de palitos. La trama básicamente es un día normal en la vida de Ed. Es un corto animado que hizo Ed Gould, en colaboración con la Organización Medio Ambiental, Televisión for the Environment, o TVI, abreviado. Este corto se realizó con el objetivo de concientizar acerca del cambio climático. Hay un canal llamado Earth's World Reanimator, que, en colaboración de varios animadores, se están encargando de reanimar en diferentes estilos de animación los capítulos más populares de Earth's World. Hasta ahora están completos los capítulos de What a Future, Zombie Attack, están reanimando Spares, y tienen como pendiente a Hammer and Fail. Fue una película no oficial, dirigida, coproducida y coescrita por Mark Lóbalo, que se creó para conmemorar el décimo aniversario de Earth's World, e iba a ser lanzado en 2014. Este proyecto fue muy apoyado por los fans, e incluso por algunos miembros que trabajaron en la serie. Sin embargo, la fecha de lanzamiento la estaban retrasando tanto, hasta que en septiembre del 2020, el staff, por medio de un live stream privado, anunciaron que la película fue cancelada, aunque un mes más tarde, se filtró un animativo de Mark Lóbalo y fue subido a YouTube. La película fue cancelada por varias razones. Principalmente debido a una reescritura fallida del guión, y la falta de animadores. El general McCoy fue el antagonista principal de la película no oficial cancelada de Earth's World. Y ya que parte del staff de la película participó en la realización de The End Parte 2, decidieron ponerlo como easter egg en un cartel en la escena post-créditos. Fue un concurso que realizó Edgall para sus fans, en el que debían hacer un video de cualquier tipo relacionado a Earth's World, sin recrear alguna escena de la serie ya existente. Los ganadores se llevarían mercancía de la serie, y el video que quedó en primer lugar, fue el del usuario, Toreno Rose. Su video estará en la descripción. Es un corto protagonizado por una chica llamada Katherine y un pingüino llamado Milo, y al parecer es amiga de Ed. Este corto es de los pocos en ser protagonizados por una chica, y es un personaje muy querido, a pesar de sus escazas o nulas apariciones. También aparece en el video Earth's World 20k. Son canales creados por fans, que se dedican a preservar, hablar y encontrar material antiguo, o perdido de Earth's World. Hace mucho tiempo, cuando Tomska se unió a Earth's World, Ergall le hizo firmar un contrato de broma hecho en Paint, en el que se decía que, de ahora en adelante, Tom formaría parte del equipo de Earth's World, teniendo el rol de animador, dibujante, y contestador de correos electrónicos. Y que, si dejaba el equipo debería, o darse un tiro, o simplemente dejar de animar para siempre. Es un video hecho por el usuario Gavpina llamado, Earth's World Beyond Dead. Este es un video informativo de Earth's World, hablando sobre lo que fue, su trayectoria, y lo que podría ofrecer para el futuro. Este se destaca especialmente del resto, por ser de los videos que hablan sobre Earth's World mejor elaborados, es de los más actualizados, subido el 30 de octubre de 2020, y, en especial, tiene una entrevista con Matt Hargraves. Link del video en la descripción por si lo quieres ver. The Best of Boat Worlds, es un episodio fan-made Earth's World que fue hecho por las mismas personas que estaban haciendo la película no oficial cancelada. En este capítulo podíamos ver a los protagonistas entrando a la dimensión del espejo del capítulo Mirror Mirror, y pasaban un día conociendo a sus versiones femeninas. Sin embargo, este capítulo fue privatizado a inicios de 2020 por Pete, el director de la película no oficial. Este capítulo fue eliminado, tanto por cierto sector del fandom, que le mandaban hate por el romanticismo entre los personajes, como por propia decisión de Pete, debido a que consideraba que el guión de este capítulo era muy pobre, con chistes lentos, y un trabajo con el que no quería que los fans tomaran como ejemplo, de lo que podrían ofrecer para cuando lanzaran la película no oficial de Earth's World, por lo que únicamente lo puso en privado ya que, no quería botar a la basura el buen trabajo que hicieron los animadores y actores de voz. Afortunadamente, el capítulo fue resubido a YouTube y lo puedes ir a ver si quieres. Comenzando con Quest for Bacon, es un juego Flash publicado en Newgrounds en 2006, programado por Psychosis 91. Es un juego simple, que consiste en edimar recolectando la mayor cantidad de tocinos en el mayor tiempo posible. El origen de este juego comenzó con un juego, aparte que Ed quiso hacer para Tom como regalo de cumpleaños con la ayuda de Psychosis. Y con el concepto de ese juego, se creó más tarde el de Quest for Bacon. Not So Special Stage es un juego Flash de igual forma, programado por Psychosis 91, y con los gráficos hechos por Ed Ball. Este juego se hizo rápido, y consiste simplemente en, recorriendo una fase especial del Sony 2, en donde los anillos son reemplazados con Coca-Colas, y las bombas son reemplazadas por esferas picudas, y tiene que recolectar una cantidad específica de Coca-Colas antes de que se acabe el tiempo. Este juego está mejor hecho que Quest for Bacon, ya que presenta menores bugs. Y por último, Bang, Boom, Splat. Es un juego que toma inspiración de Doom, y fue desarrollado igualmente por Psychosis como programador, y Ed Gould como artista. Este fue el último videojuego de Earth's World, y el último proyecto que hicieron Psychosis y Ed Gould juntos. El origen de este juego se da cuando Ed Gould hizo una animación de Ed disparándole a un monstruo, y Psychosis al ver esto, decidió hacer un nivel de prueba, para mostrárselo a Ed como el concepto de otro juego, a lo cual él accedió, e hicieron unos cuantos niveles junto a un modo historia, y más tarde fue publicado, siendo el más entretenido de los tres juegos. También el mismo hace un cameo en el capítulo de Fondear. Fue un personaje creado por Ed Gould en el año 2002, y es un Stickman de color negro con ojos blancos. Los episodios de su serie tratan de él, deteniendo los planes de su archienemigo, el Doctor de Cady. También tiene un videojuego propio, y ha hecho algunas apariciones y cameos en los capítulos de Earth's World. Bendy, según el documental de Earth's World, se dice que es Ed, pero luego de que le sucediera un accidente con desechos tóxicos, sin embargo, aparecen como distintos personajes en algunos capítulos. Es un corto en el que Torque habla a Ed en noruego y este último no le entiende. Sip, solo eso. El Sword USA es una parodia animada hecha por el usuario Jou y nos muestra unas versiones americanizadas de Edithon con chistes de humor hilarante y algunas groserías de por medio Es una escena eliminada que estaría en la parte inicial del capítulo y podíamos ver a Led del Futuro caminando por un callejón hablándole a la cámara y burlándose de algo que unos austríacos desnudos le dijeron hasta toparse con los protagonistas No se sabe el por qué esta escena fue eliminada I have no idea what those naked austrian guys are talking about Your clothes can obtain general review because they are not made of biological matter Whatever that was about Aha, there they are Ah, this is going to be so bad I'm not a fan of puppeteers but I have a knack in fear Someone else is pulling up the strings Something terrible is going down through the entire town Wreaking anarchy and all it brings I can't sit idly, no I can't move at all I curse the name, the one behind it all Ooooo Ooooo Aquí hablamos de cuando Ergol solía jugar en secundaria a un videojuego llamado Neopets en donde crearía un gremio que consistía en él y sus amigos al cual denominarían Eds Killathon que se traduciría algo así como La matanza de Ed Este nombre causó consternación entre los usuarios y harían que los administradores borrara el gremio aunque tiempo después se los regresarían, solo que ahora sería renombrado a X-World. Es una teoría la cual dice que, en el capítulo de Spares, como se crearon clones de los protagonistas en gran medida, que hasta habían incluso clones defectuosos que no se asemejaban a los originales, incluso algunos que parecían serlo pero no, pudo haberse creado un clon defectuoso de Thor del cual fuera malvado. Además, cuando los chicos se enfrentaron a sus clones, un clon de MAD pudo salvarse, pero eran 4 millones de clones, por lo que puede haber la posibilidad de que un clon malvado de Thor pudo haberse salvado y haberse unido al ejército rojo, para convertirse en el líder del mismo y así tener el sádico deseo de dominar el mundo, además de que el Thor de D&D es muy diferente al Thor original, ya que este es más frío y sin sentimientos al volver a ver a él, además de que posee una venda en la cara que no lo tenía el diseño original. Por lo que cabe la posibilidad de que el Thor de D&D sea un clon, y que el original siga por su propio rumbo. Esto se refiere al disgusto que tienen tanto cierta parte del fandom, como el propio staff de la serie, al relacionar a Ed con todo lo que se refiera a Ángeles, debido a que les recuerda al fallecimiento de Ed Goul, y quisieran tener al personaje de Ed's World como lo que es, un personaje, y no como un reflejo de su contraparte de la vida real. Originalmente se tenía planteado la idea de que D&D sería un episodio musical, que trataría de, ver, Matt y Tom buscando un nuevo hogar mientras son perseguidos por todos los villanos de la serie, luego de que Thor recuperara su arma secreta y destruyera la casa. La razón por la que esto no ocurrió, se debió a que el equipo no tuvo el tiempo suficiente para grabar números musicales, sin embargo la idea del episodio musical se reutilizaría para el capítulo de Trick or Treat. Los capítulos 1, 2, 3 y 6 de la serie de Bendy Stick están perdidos, e incluso varios especiales y spin-offs lo están, debido a que mucho de este contenido fue eliminado de la página de Newgrounds de Ed Goul en 2006. El primer capítulo pudo haberse recuperado, sin embargo, el link de descarga no se lo pudo archivar y se perdió, por lo que aún siguen sin encontrarse alguno de estos capítulos. Es el debate que hay de que si el padre de Tom es una piña o una sandía, ya que su primera aparición fue en el capítulo de 25FT Under Das It, en un flashback de Tom en el que se ve, en su nacimiento, que su padre es una sandía, sin embargo tiempo después, en el capítulo Fondead se muestra que es una piña, y según la wiki, esto se debió a que en su momento, Ed Goul dibujó al padre de Tom como una sandía, ya que no sabía cómo dibujar una piña. Aunque esto no está realmente confirmado, así que la duda sigue por ahí. Era la idea para una serie que tenía Tomska en 2008, y que, junto a Ed Goul, la iban a desarrollar. Esta serie estaría en el mismo universo de Earth's World, y se trataría de los chicos llamados Andichris, quienes poseían poderes telekinéticos y la habilidad de estirar sus cuerpos, teniendo como villano principal, a un sujeto llamado el líder rojo, el cual se tenía pensado que fuera Torg luego de haber salido de Earth's World, siendo mencionado incluso en What a Future. Sin embargo, luego del fallecimiento de Ed Goul, el proyecto fue archivado, hasta 2016, en donde Tomska realizaría cambios al proyecto, comenzando con el rediseño de los protagonistas, y haciendo que el villano mantenga su diseño, pero ya no será Thor, ni tampoco se llamará el líder rojo. Esta serie se planea estar para televisión, y al parecer se sigue desarrollando. Es la cuenta de Newgrounds de Thor Larson, la voz original de Thor, y esta cuenta lleva inactiva desde 2005. Es una animación creada por Ed Goul en 2010 para la BBC Comedy, nombrado, Almeratron, teniendo a David Mitchell y a Robert Webb como actores de voz. La animación dura 3 minutos, y trata sobre un cliente furioso, que quiere devolver un auto ya que este no se podía transformar en un robot, y también por ser balaceado por dos criminales que eran Edithon, y a la final, el cliente salta con su auto a un barranco, esperando a que su auto se transforme en un robot y activase un paracaídas para salvarse, pero este no lo logra y cae hacia unos picos en el mar. Ron Swanson es un personaje de la serie de televisión, Parks and Recreation, y es interpretado por Nico Ferman. Este personaje aparece en Earthworld en el capítulo de Hammer and Fail en forma de parodia, y renombrado a Son Ruansson. Remember es un corto animado creado por Ed Goul, en compañía de Rosmograigde, y publicado en mayo del 2010. Este corto fue creado como proyecto de segundo año de la universidad a la que asistía Ed, llamada Universidad de las Artes Creativas, ubicada en Farnham, Inglaterra. El corto es protagonizado por un joven Ed Goul, su crush, y su amiga de la infancia. El corto trata sobre Ed, teniendo un crush con quien ha intentado salir con ella por casi toda su vida, sin embargo esta siempre lo rechazaba, sucediendo lo mismo con la amiga de la infancia de Ed, que siempre que tenía la oportunidad de estar con ella, él siempre la rechazaba, así, volviéndose todo un ciclo de rechazos. Hasta que un día, Ed estaba paseando con su amiga hasta toparse nuevamente con su crush, y antes de que Ed fuera tras ella, el tiempo se detiene, y una puerta aparece enfrente de él, que lo lleva a una habitación llena de recuerdos, dándose cuenta gracias a esos recuerdos, de que no puede seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados, por lo que decide finalmente dejar de lado a su crush, y al parecer se termina quedando con su amiga. En un inicio, Matt Hargreps odió la idea de realizar el Sword Legacy, sin embargo tiempo después, se motivó más a realizarlo, y a palabras suyas, se alegra de haber hecho el Sword Legacy junto a Tomska, al final de todo. Es una versión del capítulo de Salumatics animada por Craig, el mismo que animó el capítulo de Powered. Craig no pudo seguir animando este capítulo, debido a que tuvo que enfocarse en otros proyectos, por lo que se le dejó a cargo al estudio Cattie de animarlo. Lo único que queda de la versión de Craig, es la introducción del capítulo animada, mientras que el resto es solo un animatic del mismo. Todos ya sabemos que Earthworld comienza con el especial navideño de 2004, sin embargo, el concepto y nombre de la serie ha existido desde hace mucho tiempo atrás, ya que en secundaria, Ergola acostumbraba a dibujarse a él, y a sus amigos de ese entonces en cómics, antes de que siquiera supiera animar. Estos cómics que dibujó, fueron nombrados Earthworld. Tiempo después Ergola seguiría haciendo los cómics de Earthworld en programas como Paint, sin embargo, solo uno de estos ha sobrevivido y se muestra en el video de Behind the Essence del 2005. El cast original estaba compuesto por cuatro personajes, Ed, Matt, Howe y David, siendo todos amigos de la vida real de Ed Gould, a quienes dibujaban Koenig, pero también en una imagen sobreviviente que se mostró en el documental The Earthworld, mostraba más personajes, como Sam y Tom, pero este último no era el Tom que todos conocemos, era otro. Hay que aclarar que muchos de estos cómics con el cast original no se han lanzado a internet. Y Pema, es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo, causado por una contusión del ojo producida por un traumatismo directo, y provoca pérdida de visión, dolor y fotofobia. Y la teoría dice que Tom podría sufrir de esto, explicando el porqué, en algunas escenas se muestra que de verdad sus ojos son negros, también el porqué no pudo distinguir entre los dos santas en Santa Claus 2, e incluso en The End Parte 2, por una pregunta de Ed a Tom podemos saber que sus ojos son negros, y no solo un vacío. Sin embargo es muy poco probable que sea esto, ya que el Ipema se puede curar en unos cuantos días, y también se le puede calmar con antifibrinolíticos e hipotensores oculares, y de no revertirse, el tratamiento es quirúrgico, además, en 25 BCT Under The Seat, podemos ver que Tom es hijo de una bola de bolos, por lo que muy probable tenga ojos negros gracias a su madre. En el documental de Earthworld brevemente se menciona que Laurel, la chica que aparece en Movie Makers, se le tenía pensado que fuera el reemplazo de Thor, pero sin embargo esto se cambió a último momento, ya que no sabían que mismo hacer con el personaje, así que la mataron en el mismo capítulo en el que debutó. Es una teoría que nos dice que Tom es, o está poseído por un demonio, que se transforma y toma control del cuerpo de Tom cada vez que este llega a un extremo grado de ira, y esto puede llegar a tener sentido, ya que explicaría el porqué en Trick or Treat, Tom fue el único de los tres que no pudo ser poseído por esa niña, ya que dijo que no se puede poseer algo dos veces. Dándonos a entender que está poseído por algo, probablemente un demonio. Esta teoría también explicaría el porqué Thor intentaba hacer enfadar mucho a Tom en The End, ya que podría ser que Thor no hubiera querido enfadar tanto a Tom para que este se transformase en un monstruo, el cual sería ese demonio, y así pudiera experimentar con él, para tenerlo como arma del ejército rojo, explicando el porqué Thor tenía en su laboratorio, planos del mismo monstruo en el que se transformó Tom en Powered. Sin embargo, aún nada de esta teoría está confirmada, pero es de las que muy probablemente se vuelvan canon en la serie. El DVD de X-World es un proyecto que se creó en 2009, y fue puesto como una recompensa en la campaña de X-World Legacy, e iba a incluir a Spares, Mad Socks, Santa Claus 2, 6 extras, y una animación no lanzada llamada, Wiener Mobile. Esto fue cancelado debido a que Tomska no tenía acceso a los archivos originales de los capítulos, para remover las músicas con copyright. El único metraje que evidencia la existencia de este DVD, es uno proveniente de un blog hecho en 2009, que mostraba todo lo que poseía el DVD. En la página de Indiegogo de la campaña de X-World Legacy, se nos decía que si los fondos recaudados alcanzaban la cifra de 150 mil dólares, se realizaría una película de X-World, pero la meta nunca se alcanzó, por lo que nunca tuvimos una. The X-World es el nombre que se tenía pensado para Fondead, pero este fue cambiado para que no se malinterpretara con el fallecimiento de Ergo. Por lo que he encontrado en un post de Reddit, se dice que se pensaba hacer un especial con temática del día de San Valentín, pero, a palabras de Tomska, esa idea se archivó, ni siquiera llegando a una etapa de planificación, debido principalmente, porque se aproximaba la fecha de estreno de Salunatics, y el corto navideño, Christmas Adventure, tuvo una recepción pobre. The Best of the Worst, anteriormente conocido como, The Legacy of Tomanet, fueron una serie de cómics creados por Ergole en 2004, siendo probablemente un predecesor o prototipo de lo que son ahora los cómics oficiales de X-World. Existen únicamente los cómics 1, 2, y 6, mientras que el resto no se han lanzado al público. Los posibles motivos por el que el resto de cómics no se han publicado, están que, no fueron subidos a internet, debido a que Ergole estaba trabajando en las animaciones de X-World, por lo que pudo haberse olvidado de subir los cómics, y el segundo motivo posible, es que Ergole estaba teniendo problemas con su computadora a finales de 2004 e inicios de 2005, así que la mandó a reparar, y generalmente, cuando una computadora es mandada a arreglar, los discos duros se borran, con un nuevo sistema operativo recién instalado, o, en algunas ocasiones, se reemplaza el disco duro. Esta última es probablemente la razón por la cual, los otros cómics no se han lanzado. Es un rumor que dice que Matt Hargraves, quería volver el cómic no oficial llamado, The Virgining and the Friend, Canon, sin embargo, es poco probable que esto sea verdad, además de que no hay alguna prueba de esto, no hay tweets, menciones, nada. El chico Highlight Trains, es un personaje de ASDF Movie, y se dice que es Ed, pero no lo es, y aunque el personaje tenga un diseño muy similar, y su voz haya sido dada por Ergole, únicamente toma inspiración del personaje de X-World. Cuando el capítulo de Casting Call se estrenó, muchas personas vieron que Tom no poseía ningún diálogo en todo el capítulo, significando que aún no tenía a alguien que le diera la voz, por lo que muchos empezaron a teorizar, diciendo que la nueva voz de Tom sería Matt Hargraves, que podría ser alguien del staff o algún amigo de Matt, hasta incluso muchos pensaron que iba a quedarse sin voz. Sin embargo muchos otros también pensaban que la nueva voz de Tom sería dada por un youtuber llamado Corpse Hughes Band, sin embargo todo esto se desmintió cuando salió el capítulo de Mr. Bunny, ya que ahora sería Ed Templer quien le daría voz a Tom. Tord explains why he left his world, fue un video que subió Tord Larson a Youtube en 2012, explicando el motivo por el que tuvo que dejar la serie, siendo uno de los principales motivos, porque fue muy odiado por los fans, ya que pensaban que su personaje era un reflejo de su contraparte de la vida real, lo cual no era cierto, y muchos pensaban que el Tord de la vida real era un comunista que gusta de las armas adicto al hentai, al igual que su personaje, lo cual provocó que mucha gente se hiciera pasar por él, usando su nombre real en redes sociales, le hacían páginas en donde se le mandaba mucho odio, todo esto de forma injustificada, lo cual provocó que decidiera desaparecerse del internet, y de paso, pidiéndole a Edgall que removiera a Tord de Exworld. Este video está perdido, y el único material que se tiene, es una transcripción de lo que se dice en el video, publicado en la página de la Lost Media, un clip de 3 segundos mostrado en el video Jogreulogy, y en el video Last month we got a noter dog, del canal Tomska and Friends, en una parte del video mientras Tomska le habla a la cámara, se puede ver atrás suyo reproduciéndose el video de Tord explains why he left his world, pero es muy poco lo que se puede ver. Era una colaboración musical que hicieron Edgall, pero que sin embargo fue cancelado, debido a los sucesos del atentado del 7 de julio de 2005 en Londres. Lo único que tenemos de esta colaboración, es una captura del mismo publicado por Tomska en Twitter junto a la explicación del por qué no se subió. Se rumorea que el video está en la computadora de Tomska, sin embargo no existe más material publicado en internet. En 2018 Mark Globallo le daría a John López el rol de director de la película no oficial de Xworld, pero rápidamente después de esto, John le daría el rol de director a Pip, y este último de inmediato se puso a reescribir el guión de la película, con la misma visión de Mark Globallo, pero con algunos cambios. Sin embargo la película se canceló, y la versión de Pip se quedó en el olvido, aunque Pip dijo en un live stream privado que algún día hablará sobre su versión de la película, aún nada se sabrá la misma hasta el día de hoy. Edomation es un canal creado por EdGowl en 2008, en donde se subían los distintos trabajos que hizo para la universidad. Pero luego del fallecimiento de EdGowl, en algún momento del 2014, este canal fue hackeado por un usuario anónimo. Lo que hizo este usuario fue colocar en la descripción de casi todos los vídeos de Edomation la frase de, Tenkuyu Video, Unspiring Story of a Youtube Comenter, Falcon Lovers Channel, a Falcon Lovers Channel Video Clan, Sniper de Real Falcon Love. Esta frase hace referencia a un vídeo que hizo PewDiePie en el mismo año de 2014 cuando Edomation fue hackeado. Los motivos por el hackeo son desconocidos, pero probablemente todo esto lo hizo un troll. Son los shippeos que han estado siguiendo al fandom, lo cual no tiene nada de malo, pero el problema es cuando utilizan los nombres reales de las personas que están detrás de los personajes de la serie, lo cual provoca disgusto para las demás personas del fandom, ya que los personajes no tienen nada que ver con sus contrapartes de la vida real, por lo que obviamente no se deberían usar sus nombres reales para este tipo de cosas. Es un libro secuela perdido de Toaster Brains, que contenía todos los cómics de Earthworld desde el cómic número 190, y también contenía algunas imágenes nunca antes vistas hechas por Edgall. El libro estaba disponible en algunas convenciones, y también era una de las recopilaciones, recompensas de la campaña de Earthworld Legacy, pero no se ha mostrado nada del mismo, únicamente su portada y el cómic llamado, Crackers. Sin embargo, el director del equipo Ico Showrunner, Christopher Bingham, declaró en Discord, que estaban trabajando para reimprimir el libro para la nueva tienda de Earthworld, pero desde entonces no hubieron noticias del libro. Afortunadamente el 1 de julio del 2021, el usuario Lunar, subió un video en el que muestra todo el contenido del libro. En una de las escenas de la película del 2019, Antenne Widenst, en una corta escena se puede ver un dibujo del ship de Tommy Thorpe. Es un pequeño easter egg que hasta Christopher Bingham lo mencionó en un tuit. Es una teoría que dice que Earthworld y Crash Zoom, esta última creada por Tomska, suceden en el mismo universo, teniendo como prueba de esto los múltiples cameos entre ambas series, como por ejemplo, en Earthworld están Ben y Lucy en el flashback de Ed Empowered, Kate era la chica que poseyó a Eddie Matt en Trick or Treat, o nuevamente Ben y Lucy, apareciendo en un dibujo de Tom en The End Parte 2. Por otro lado, en Crash Zoom, aparece en Ed y Tom entre el público en Fingerhead, el niño defondeada aparece entre las fotos de un sujeto en cover-up, el monstruo en el que se transformó Tom aparece luego de ser invocado por Kate en el capítulo de Orcs and Orcs, para que al final del capítulo aparezca el brazo de Tom detrás de una roca, entre otros ejemplos. Son live streams antiguos que hacía Ergol, en donde charlaba con su audiencia, realizaba cómics, y mostraba cómo iban las animaciones de sus capítulos. Keep To One Day and Q and Bunch, era un videojuego que iba a ser desarrollado por Psychosis Night T-One como programador, Ergol como artista, y al usuario Wolfgon como músico. Este sería un juego que tomaría gran inspiración de Mega Man, y sería uno de estilo Ronan Gon plataformero, en donde controlarías a una versión niño de la criatura mítica, Cthulhu, y te enfrentarías a 6 distintos jefes los cuales al derrotarlos, te darían una habilidad que te serviría para vencer a otros jefes. Este juego fue anunciado en 2009, a través del blog de Ergol, y sería presentado en el evento de verano de Newgrounds, Power of Tree. El juego nunca se lanzó, debido a que Psychosis tuvo que irse a la universidad, por lo que no tenía mucho tiempo libre, mientras que Ergol decidió mejorar en sus animaciones, por lo que tampoco tenía tanto tiempo para dedicarle al juego. Los únicos materiales que hay de este juego, son sketches de Ergol que Psychosis encontró, y se sabe que ya estaban hechos 3 de los 6 jefes del juego, y gracias a Matt Hargreps se sabe que existe una versión de prueba del mismo, sin embargo ninguno de estos materiales se han revelado al público, y probablemente nunca lo harán. Aquí se habla sobre un crossover entre la serie de Earth's World, y la serie de Michael and James, creada por John López. Muchos creían que iba a haber un capítulo crossover entre estas dos series, pero a la final, únicamente fueron bromas hechas por John, por lo que nunca hubo algo planeado sobre el tema. Por un comentario de Matt Hargreps, nos enteramos de que uno de los últimos sketches que hizo Ergol antes de fallecer, era la introducción a una secuela del capítulo What a Future, pero de ahí, no se nos han mostrado nada sobre ese sketch, o siquiera, de que trataba tal introducción de la secuela. Fue un podcast que realizó Ergol en 2009 llamado, Earth's World Podcast Number One. Este podcast está actualmente perdido, debido al cierre de Adobe Flash en 2020. No se conoce mucho acerca de lo que se habló en el podcast, y lo único que se tiene del mismo, es un pequeño clip subido a YouTube, en donde, Matt y Tom, le respondían a un fan que preguntó sobre lo que le pasó a Thor, y el motivo de su salida de la serie. Voy a empezar con la primera pregunta. Este es de John Sproul, y es nuestra pregunta favorita de todos los tiempos. Es decir, ¿qué pasó a Thor? ¿Dónde está Thor? ¿Dónde es Thor? ¿Dónde viene y otras variaciones que involucran la palabra Thor? No, no, no me hagan los contestaciones. ¡Está, es! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Estos son probablemente de los mayores misterios que tenga Airswirld, y es el saber que contenían estos dispositivos que le pertenecían a Airgoul, en donde, muy probablemente, haya contenido que nunca hemos visto sobre Airswirld. Pero únicamente el tiempo nos dirá si podremos saber qué es lo que contienen estos dispositivos, o simplemente nunca sepamos qué es lo que contengan. Según varios testigos de personas que han visto y han hablado con el actor de voz del personaje de Heiukard, vieron como el anteriormente mencionado, suelta preguntas y hace conversaciones perversas con gente menor de edad, dándonos a entender que él tiene un gusto por los menores. Uno de estos testigos incluso notificó a Tomska sobre eso, y dijo que no se podía hacer mucho, y que lo único que podíamos hacer, es mantenernos alejados de él. El 6 de abril de 2021, Rachel Kiki, voz del personaje de Tamara en Airswirld Beyond, hizo un tuit detallando él como Jamie Spitzer-Lewis, la persona que hizo la voz de Thor den The End, abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. Muchos miembros actuales y anteriores del staff de Airswirld, incluidos Tomska, Matt Hargreps y Eddie Bowley, expresaron simpatía por Rachel en las respuestas de su tuit. Como resultado de esto, Jamie fue despedido, y ya nunca más volverá a formar parte de un proyecto futuro relacionado a Airswirld. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.